El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, afirmó a BTV Noticias que trabaja junto con las autoridades de salud pública en la secuencia de preferencia del plan de vacunación que implementará el gobierno próximamente en la lucha contra el coronavirus. En tal sentido, Bartol dijo que el personal de la salud y las personas mayores que viven en los residenciales serán la prioridad a la hora de implementar la inoculación. Y en un segundo momento vienen ya los que están en los refugios trabajando y los que viven, sobre todo los que tenemos de 24 horas, donde hay personas mayores o inmunodeprimidos o enfermos crónicos. Estamos monitoreando permanentemente porque hay que hacer la lista de prelación y ahí es donde vamos subiendo y bajando las necesidades y es lo que le estamos dando a salud pública. Lo que importa es la prelación. Lo primero son los que viven en residenciales, luego los que trabajan en los hogares como acompañantes o asistentes personales que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y luego van a estar los que están en los refugios, empezando por las que están en refugios 24 horas, personas mayores, inmunodeprimidos o enfermos crónicos, y luego los que van a refugios nocturnos. Gracias. 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 Gracias.